Hola, bienvenidos a FAQ Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de el grupo ultra secreto más conocido del mundo, los ninjas. La palabra ninja se escribe con los kanjis de escabullirse y persona, y realmente es un término bastante moderno, ya que se empezó a utilizar hasta después de la segunda guerra mundial. Antes de eso, estas personas tenían cientos de nombres dependiendo la prefectura de Japón. Solo por nombrar tres ejemplos, tenemos el ahora un poco más famoso Shinobi, que igualmente viene del kanjis de escabullirse. También existía el kanja, que viene de los kanjis de estar en medio. E igualmente hubo personas que los conocían como Ukami, que se escribe con los del verbo ver y consultar. Realmente es difícil datar cuando aparecen los ninjas como los conocemos el día de hoy. Pero hay quienes creen que se desarrollen al mismo tiempo que su contraparte, los samurái, allá del siglo V. Se cree que su origen está en el último capítulo del famoso libro de la literatura china, El arte de la guerra. El cual habla de la importancia de tener espías a la hora de la guerra. Por lo que los japoneses, influenciados por este tipo de libros, crearían grupos especiales para este propósito. Estos grupos desarrollarían un conjunto de técnicas marciales y filosóficas que llamarían nipo. Algo muy parecido al bushido que seguían los samuráis. Ambos preceptos filosóficos coincidirían en una cosa. Hay que ser fiel al líder, ya que podría ser el damio o el mismísimo emperador, al que hay que seguir sus órdenes. Pero en el nipo encontraríamos algo más pragmático. En el nipo no existe la creencia de que uno puede reparar sus errores con el suicidio ceremonial, el seppuku, como lo hacían los samurái. Tenía que ir y arreglar el problema. Y a diferencia de los samuráis, que ellos tenían una forma de pensar muy idealista, que buscaba llegar a la perfección de estas ideas. Los ninja eran más realistas. En el nipo se dice que uno tiene que entender su realidad y ser lo mejor posible con estos recursos. Los tres mayores centros de entrenamiento ninja serían las ciudades de Iga, Mikawa y Sakai, donde se encontraban los clanes más poderosos, los cuales eran contratados por grandes samuráis o damios para conseguir información de sus enemigos o eliminar blancos importantes. Tal vez se encuentren algo confuso que grupos de guerreros con filosofías de vida contrarias trabajarán juntos en algunos conflictos. Pues bueno, la cosa se puso todavía más confusa durante el periodo Edo, ya que ahí aparecería el ninja más famoso de la historia, Hattori Hanzo, el cual al mismo tiempo era samurái y ninja. Este hombre ha inspirado a varios personajes del anime y el cine, y en vida fue el encargado de la seguridad del emperador durante los últimos años del shogunato Tokugawa. Fue tan bueno en el arte de la defensa y el ataque, que en su honor se le dio el nombre de Hattori Mon a la puerta principal del castillo imperial de Japón. El arte marcial practicado por los ninjas se conoce como ninjitsu, que viene igualmente del kanji de escabullirse y el kanji de técnica. El punto de este arte marcial es convertir a alguien en la persona más sigilosa posible, lo cual hizo que los grandes líderes militares de Japón de ese entonces se volvieran paranoicos. Uno de los métodos de seguridad más famosos dentro de los castillos japoneses es hacer rechinar la madera. Si ustedes visitan algún castillo, notarán que no importa qué tan delicado pisen, siempre va a sonar. Su estilo de combate a mano limpia es muy parecido al actual jiu-jitsu, y con armas hay un centenar en la lista de las que usaban. Muchos piensan que los ninjas utilizaban katana, pero realmente no, utilizaban un ninjato, una espada más recta y corta que la katana. La arma más emblemática de este grupo de guerreros es el shuriken, también conocido en occidente como estrella ninja. A pesar de lo que todos podríamos creer, el objetivo de esta arma no era hacer un proyectil letal hacia el enemigo, sino una distracción para poder escapar. Asimismo, adaptaban herramientas de trabajo agrícola como armas. La más llamativa podría ser el Kama, el cual es una pequeña hoz que originalmente se utiliza para cosechar el arroz, pero bien utilizada puede ser una navaja letal. Algo muy interesante era su uso de explosivos. Estos se eran hechos de manera muy meticulosa, e iban desde las pequeñas bombas de humo que se utilizaban para escapar, hasta intricados mecanismos utilizados como las primeras minas terrestres de la historia. Los ninjas desaparecieron al mismo tiempo que los samuráis, en la segunda mitad del siglo XIX, pero hasta el día de hoy la cultura popular los ha adoptado como seres fantásticos y guerreros temibles. La primera vez que veríamos ninjas como los conocemos hoy en la pop culture, sería la película Un día más para morir, de la famosa franquicia del 007. En la década de los 80 y los 90, los ninjas tendrían un enorme boom, y sin duda su mayor exponente serían las tortugas ninja, y al día de hoy siguen siendo representados con el casi eterno manga y anime de Naruto. Si bien ya no existen grupos ninjas utilizados para la guerra, el ninjitsu es un arte marcial que sigue siendo practicada por miles en todo el planeta. Como toda buena arte marcial moderna japonesa, el ninjitsu enseña que hay que crecer tanto en espíritu como en cuerpo. Eso ha sido todo por hoy, esperamos tus comentarios, ¿te gustaron estos datos? ¿tienes otro que compartirnos? ¡tú dinos! Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia, y comparte con tus amigos. Yo soy Pablo, y nos vemos en el siguiente FAQ Japan. ¡Mátane! Pensé que ibas a decir Illuminatis Ay, esos ni existen, son los papás Existieron, pero... Sí, pero muy poco tiempo, solamente subieron activos de 1325 a 1332 Me encanta como hay fechas exactas, pero la gente sigue diciendo que no se apuntan, ¿verdad? Hay datos, datos fuertes. Se sabe quién creó a los Illuminatis, se sabe por qué lo hizo, se sabe cuándo desaparecieron. Sí, pues, nos encanta mamar. Exactamente. Sí, y es una pelea continua cuando los sumis ven el ojo de la providencia en la Cámara de Diputados del Palacio. Se terminan. ¡Illuminatis! ¡No! Ellos nunca usaron ese símbolo. Pero la cagaste, pues, bella regla, no te mate. Ajá, exactamente. Creo que es obvio, ¿no? ¡Samuráis! ¡Samuráis, güey! ¿Cómo puedes, cómo puedes tú cuestionar a los samuráis? Es muy curioso. Cuando estaba haciendo esta investigación, me cayó así la revelación. Porque sí, cuando estuve en los castillos, y era de... ¡Ay, esta madre rechina bien culero! ¡Ay, era para eso! ¡Y era para eso! Fíjate que el kunai se clasifica dentro de los shuriken. Así sigue siendo la misma familia de armas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!